Es que cuando salgo a la calle de arriba abajo Loco tienen que mirarme, yo ando con un flow demasiado insoportable Siempre el último pedale Siempre están copiando de nosotros Tus talentos nos quedan bien cortos Tengo un flow bien acelerado No me mire, no ando chaynatao Siempre están copiando de nosotros Tus talentos nos quedan bien cortos Tengo un flow bien acelerado No me mire, tú nunca viajado No me mire, no ando chaynatao Que no me mire, no ando chaynatao No me mire, tú nunca viajado Cerra causa Tenemos un flow acelerado que está corriente donde sea Soy el dueño de la perda y la grasa que tú capeas No le doy ley a tu tema porque tú no me gripeas Y si te pasas y un carro en tu motor se te tirotea La nueva ganga soy la nueva era y tu rapa mamalo con ensamble de mueble de Ikea Tú has querido forzar pero este rapper te loquea Móntate en un brinquecir en un versatafea Quien está a mi nivel y a mi nivel ninguno tanga Yo saco la tola y a to lo disuelvo como tanga Aquí somos rabia yo no sé si te das cuenta Carlito sí, eh Donde llego a mí hay que mírame obligao Mi nombre lo tengo equis siempre un flow acelerao Le va a salir una hernia porque que van to forzao Acabo de llegar my water pa tu el que se crapaquiao Chiriéndose comparar con un flow falsificao Arrugao y yermo penosa como un perro chao chao En el coro que hago coro tu jefe el de los mandao Y a mi me hacen reverencia y respeto me lo he ganao Cuando me subo en un beat son cinco bombas que detonan Yo soy de los que rapean yo no soy de los que entonan Cuando me ven este flow no sé por qué se encojonan Es que ellos se hacen los míos y todas mis puertas se coronan Esa rabia que tú tienes de mentira así es que bájale No crees lo que te digo tírate a mi block y llégale Mi gente son bacanas mientras en tu coro son dígale Parigüayo con suerte que por eso se creen tigre Tenemos un flow acelerao que da corriente donde sea Aquí sube la marea Tigre y Parigüayo en mi block y la cafea Aquí sube la marea Aquí sube la marea Aquí sube la marea Tigre y Parigüayo en mi block y la cafea Con este flow acelerao me vio radiante Ahora me dicen río que el caballero de oro vuelvo del diamante La lady me llenan al dos por uno y solo con cinco uno Salón se le da para los gigantes Que yo no vine a hacer comedia Raperos de mentira con pelo cotizo y los pares de media Tú lo que era se te remedia Con donde por lo oscuro y tenemos una vuelta a las doce y media Se me callan y me miran la pizarra Que el profesor bajó con un par de barras Pásame el tres en uno paseando en la jarra Que nos damos un sentimiento Bajamos una aceituna y alco El que no me apoyó que cheque Que para verme es fácil Solo tiene que pagarme un cheque Caliente como un Gianni Greke Sigo dando notas sin tatuajes Sin cubana y sin arena Agua acelerao y rabioso Aquí no andamos en sentimiento Si mediante el empaquete yo te agarro y te reviento Volví con malos pensamientos que proteste el movimiento El día que nos metamos sentirán remordimiento Yo me juro con un tete por que plantan tanta basura No te hable, dale la luz que llegó su sepultura Ya te remite, dejo leoco, me dicen que te encoco El vicio te da valor, cruzate y comete lo moco En esta puerta involucramos un par de menores pa' acá Que enrolan par de barra y te meten hasta los granos No inventen que no es lo mismo, hagas la fila y cojo un ticket Date dos y lo trajiste pa' que baje ese pique La vaina le dimos el corte solo y mándalos pa'l norte Luego espero el resultado pa' manga pa'l de rebote La vaina aquí está picante, no se puede hacer pa'quetes Por eso tengo los míos, pa' yo desaparecerte Tengo un flow acelerado que da corriente donde sea Aquí sube la marea T-getty party wire, yo en mi blog que la cafea Aquí sube la marea Tengo un flow acelerado que da corriente donde sea Aquí sube la marea T-getty party wire, yo en mi blog que la cafea Aquí sube la marea Yo no tengo un flow acelerado, no, yo lo calibré Le hice un body cuando le prendé sin plaques en el cg ¿Cuándo es que ustedes van a entender? Dime Esos creen que nunca se han bañado en la cosita Eso lo que son es curiatitas que nunca han ido a un banco Porque todo lo ahorran en la chica ya ¡Ja, ja, 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 ja! Acelerao como yo lo tienen poco Muchos dicen que rapean y vocean como loco Pero cuando a mí me toca yo le pongo todo el saoco Y le llegaste que en Herrera nosotros somos los que tenemos el flow acelerado Notable produciendo Notable produciendo J.K. El de la melodía C. R. Causa Carlitos C. Puta fama 611 Doble U.O.L.F. El animal Este es el doble M tu pa Moprimotin El prototipo Herrera Siri represento muy loco Notable produciendo Notable produciendo Uhhh 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 U �UB Uhhh Gracias.